Fórum, el valor del conocimiento. Ana María, cuando se omitan datos exigidos por la ley o incluso que estén establecidos como datos obligatorios en el contrato de sociedad, presidente y secretario de esa reunión pueden aclarar a través de un acta adicional la respectiva reunión o lo que sucedió. Hay que tener en cuenta algo. De ninguna manera pueden aclarar un hecho confuso. Tampoco pueden superar lo que se diga en la reunión, ni mucho menos interpretarlo. En caso de que esto ocurra, no servirá esa acta adicional. ¿Quiénes son los competentes para elaborar y suscribir el acta adicional? El acta adicional puede ser suscrita por el presidente y secretario que participaron en la misma reunión. Solo cuando se vayan a adicionar situaciones establecidas en la ley o establecidas en el contrato social que no sean una aclaratoria de hechos confusos en la respectiva asamblea o la junta de socios. Porque si fuera así, tendrá que hacerlo la misma asamblea quien será quien ratifique esas diferentes decisiones. Doctor Ochoa, ¿puede el presidente y el secretario suscribir acta adicional que interprete decisiones de la asamblea o junta de socios? No es posible, dado que la asamblea o la junta de socios o inclusive la junta directiva es el órgano que debe interpretar sus actuaciones, quien debe definir finalmente qué debe ir consignado en las actas cuando los hechos son confusos, cuando no ha quedado una grabación clara de la decisión que se tomó. Debe llevarse de nuevo a ese cuerpo colegiado para que decida si se adiciona o no el acta o incluso para preguntar de nuevo sobre la toma de la decisión y de esa manera no estarían asaltando o brincándose la competencia que tiene el presidente y el secretario. Doctor Ochoa, muchísimas gracias por el análisis de esta información. Recuerde que si usted quiere ampliar esta y otras noticias no olvide ingresar a nuestra página www.forum.com.co Hasta pronto.